Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo el noveno episodio de Resident Evil 5. En su versión remasterizada para Xbox One continuamos como siempre, como veis en pantalla, donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí vamos a continuar. Se supone que tenemos que llegar hasta el barco de Irving, que es ese bonito barco que veis ahí y imagino yo que vamos a tener que agenciarnos una de estas barcas tarde o temprano, aunque bueno, no estoy del todo seguro, pero ya veréis como nos hacen volver aquí y hacernos con una de ellas para intentar perseguirlo, imagino. Bueno, ya sabéis que hace bastante tiempo que me pasé el juego y obviamente pues no recuerdo muy bien lo que había que hacer, salvo algunas partes determinadas. Y mírala, que chula es ella, Shiba, que se queda ahí mientras yo voy a arriesgar mi vida en busca de objetos de valor. ¿Qué le vamos a hacer? Así funciona el mundo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que por aquí se va el barco, obviamente, ¿no? A ver si encontramos aquí un poquito de oro bueno. Que ya sabéis que quiero comprarle una porra a Chris también. Y así irán la parejita con las porras. A ver qué ocurre. ¡Esplendido tiempo! ¡Vamos a ajustar el tiempo para el show de fuego de firework! ¡Bum! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡No os superabéis acaso! ¿Qué os había dicho, chicos? ¿Qué os había dicho? Si es que estaba clarísimo. Estaba clarísimo que teníamos que... Bueno, supongo que podemos pasar de ellos, ¿no? Yo solo espero que Shiba pues se espabile y me siga. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿En serio? ¿En serio han puesto un...? ¿Pero qué? ¿Qué me estás contando? ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Venga, venga, venga! ¡Dios, tío! ¡Qué estrés me está dando este juego, tío! ¡Vámonos! ¡Dios, que no me dejan mover! Ni andar medio centímetros sin que me fastidien. ¡Vámonos! Sé que podía ser la pistola, pero ¿qué vamos a hacer? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga, venga! ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Esta, no, supongo? ¡Menos mal! ¡Hemos llegado! Con algunos... ...problemillas, pero hemos llegado. Por los pelos, ¿eh? Muy chulo este juego, chicos. Está muy chulo. Ya sabéis que yo soy más fan de los juegos clásicos de Resident Evil. Los primeros, el 0, el 1, el 2, el 3, Code Verónica, etc. Pero estos tampoco están mal. Están bien, ¿vale? Aunque yo prefiero los clásicos, siempre os lo he dicho. El 7 también, es un gran juego. Bueno, nuevo capítulo completado. 32 minutitos, ¿eh? No está mal. Vamos a ver rango S en cuanto a muertes. Está claro porque no hemos muerto ninguna. El tiempo C. Precisión, hemos estado ahí muy bien. Y enemigos vencidos, bueno, pues rango A no está mal. Vamos a aceptar y a continuar. No tenemos nada nuevo que comprar, pero podremos vender algo. Organizar. Vamos a vender todo lo que podamos. Que básicamente es solo ese medallón con forma de corazón. Y ahora me gustaría hacer una cosita. A ver, organizar rápidamente. Se lo vamos a dar a Shiba. Esto lo vamos a retirar. Básicamente vamos a darle una a Shiba. Perfecto. Tenemos bastante munición. Ah, otra cosa que tengo que retirar, disculpadme. Esto, para que tenga un poquito más de espacio y no vaya ahí tan sobrecargada. Y poco más, ¿no? Bueno, podríamos darle a Chris y a Chris, ¿vale? Y en principio yo creo que ya nos apañamos. Pues venga, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Qué pasa con Irving? Will, no se puede ir demasiado lejos. Josh. Gracias. ¿Cómo no? Ya sabía yo que tenía que haber una persecución en Valka, lo sabía. Y mirad que no me acuerdo, pero obviamente era bastante evidente. Mirad, mirad, es quemadura sincronizada. Y muerta sincronizada, los tres de golpe. Vamos a ver. ¡Madre mía, con la puntería! Es que claro, si Shiba se pone en medio y se pone a bailar ahí flamenco, pues claro, en sevillanas no puedo... ¡Madre mía, pero ¿qué está pasando? ¡Cómo mueren las explosiones! Así me gusta, que los play salgan bien. Vamos a ir recargando. Vamos a ir recargando. Parece que por atrás vamos bien. Está un poco lento ahí, un poco lento. Es que es un poco difícil. Ah, no me acordaba yo de esto, no me acordaba yo de esto. Tenemos que activar... Tenemos que activar el interruptor para poder seguir avanzando. Yo creo que esto, con que viniera uno, ya serviría, ¿no? Pero un momentito, a ver. Vamos a darle amor a los... Partner, compañero. Lo he dicho. Disculpadme. Es que es difícil jugar y comentar. Y cuando hay tanta acción y tanto revuelo es un poco difícil... ¿Susto? ¿No? Lo he dicho. Cuando hay tanta acción y tanto revuelo es difícil jugar, comentar al mismo tiempo, hacerlo todo bien. Estar atento, jugar bien. Es un computo de aquí de cositas. Vale, me tiene que hacer dar la vuelta entera otra vez. Pero ¿por qué no puedo pegarte? ¿Por qué no puedo pegarte? ¿Por qué no puedo pegarte? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Júrame. Gracias. Vamos. Espero que no se quede ahí atrapada, ¿eh? Vale, no se quede atrapada. Es lista, es lista, es lista. Vámonos. Paso un poquito de matar a algunos enemigos. Porque es que si no, de verdad que no acabamos nunca. Aparte de no acabamos nunca, es que el gasto de munición es flipante, ¿sabéis? Agáchate. ¡Buah! Agáchate. Y vuélvete a agachar. Venga, como la canción de Barchis. Vamos a ver. Agáchate. Y vuélvete a agachar. Es que no veo bien... Ahí está. No veo bien el punto de mira en ocasiones. Como es rojo y eso es rojo, pues... ¡Al agua, patos! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Qué justito! ¿Para qué hablo? Voy a morir, voy a morir. No tenemos spray de primeros auxilios. Madre mía. Madre mía, la que me ha caído encima. ¡Vámonos! ¡Móvete, móvete, móvete! ¿Dónde tengo que ir? Necesito ya algo. Un spray. Vale, una hierba, menos mal. ¡Vámonos! Vale, vale, vale. Bueno, algo es algo. Había una blanda roja por allí que podía haber usado para mezclarlas. La pregunta del millón es... Mira, otra verde. Bien, bien, bien. ¡Cúrame, cúrame, cúrame, cúrame! ¡Gracias! Eh, no. No, voy a tener que dar un poquito de vuelta, ¿eh? Si quiero llegar hasta ahí. A ver, escopetida. De carga. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué me estás contando? Buah, a ver cómo salgo ya de esta. Bueno, tengo el franco, pero... Bueno, mira que justo... ¡Uh! Es que no puedo, tío. No puedo apuntar. Es que no te dan tiempo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hombre, pígate al chismece! Si por lo menos me pudiera agachar... Estoy muy lejos. Estoy muy... Estoy en el punto... ¿Pero por qué no le doy? ¿Por qué no le doy? Menos mal. No, no estoy bien. No estoy bien. Esto es muy difícil, tío. Vale, es que hay otro por ahí... Al cual no tengo ángulo de tiro. Buah, buah. Me la lía, me la lía. Si me dejas pasar... Me está poniendo los nervios. A veces, Chivas, se te ponen en el medio, tío. Es que no te deja hacer nada. ¡No! No me creo que haya llegado hasta aquí sin que me mate. No me lo creo. Venga, controla tú. ¡Vamos, hombre! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! ¡Qué rabia me da que me salga tan mal esto, tío! Pero sí, claro, no me acuerdo. Siempre os lo digo. Esto es muy difícil. ¡Cúrame, cúrame, cúrame, cúrame! ¡Cúrame! Vale. Quiero pillar yo esto, ¿vale? ¿Puedo abrir la puerta? Menos mal. Quería pillar yo la torreta. ¿Pero qué? ¿Me estás troleando? Me está troleando el juego hoy. Me está troleando y bastante. Me estoy empezando a cabrar. No me gusta que el juego me trolee. ¡Oh! Gracias. Decarguemos. Chivas va con la porra teniendo... Teniendo otras cosas y va con la porra. Pero bueno, es especial ella. Me voy a acercar a ti, te voy a pegar un tío y te voy a reventar. Venga, a volar por los aires. Cúrame, gracias. Eres mi chica ideal. Pero ¿por qué no bajas? ¿Por qué no bajas? Venga, no me trolees, tío. A volar, hombre. A tu casa. ¿No te puedes cargar al tío? ¿No te puedes cargar al tío que acabas de pasar delante de él? Venga, ahora sí, venga. Es que es lo primero que tendré que haber hecho eso. Accionar. Vamos, 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 vamos. Espero que haya un... Un acceso directo para bajar a la barca, que si no... Menos mal, que estrés de capítulo, eh. Madre mía, en serio. Estoy alucinando en colores, eh. Venga, hombre, no me fastidéis. Venga, vámonos. Dime que puedo ir directamente, por favor, a la barca. No me digas que te voy a dar toda la plaza vuelta otra vez. Dios, es que no te dejan tranquilo ni un segundo, tío. Es que es muy estresante, eh. Venga, pilla, 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 pilla. Cura, 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 cura. Gracias. Lo dicho. No puedo llegar ahí directamente. Qué pesados son. Qué, 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 qué coraje les estoy cogiendo a estos tíos. Venga, recarga, recarga, recarga. Es que no... Tengo ángulo. Vamos a saltar. No me digas que podría haber hecho esto desde el principio y haber ido directamente... Y me he complicado la vida de mala manera. Pero bueno. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Seré muy lenta, tía. Menos mal, digo yo. A ver si era el liado y todavía tengo que activar otro botón. Este es el último, ¿no? Madre mía, ya puede explotar todo, por favor. Qué estrés, de verdad. Me saca de mis casillas esto a veces. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ahora qué? Continuamos Dicho, la he tenido nula Si no hubiera sido por eso, seguramente hubiéramos Conseguido el rango ese, el global Vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos nuevo? Tenemos que tener la magnum Disponible ya mismo, que no la No la pillé en la campaña Pero Obviamente tendremos que desbloquearla En... ¿Hay mucha diferencia En cuanto a la que yo tengo? No hay mucha diferencia, sinceramente Y seguramente si mejora la mía Va a ser Mucho mejor, bueno ahí tenéis la Esta es la magnum No, este es el revólver, no sé si es la magnum que yo digo Lanzacohetes, la porra Que he dicho que se le iba a comprar a Chris Y... No la he comprado al final, ¿no? Vale, pues bueno, la vamos a comprar Nos queda ahí un poquito de dinerito Que vamos a ahorrar Cuando podamos, también vamos a comprar la El revólver A ver, eh... Organizar Vamos a venderlo Todo, uh, no está mal Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Inventario Eh, vamos a hacer una cosa Como siempre Eh... Chris Chris Munición de magnum La tenemos ahí, como os he dicho Lo que quiero hacer ahora Es... Vamos a dejar un poco de munición Porque es que... Es una barbaridad La cantidad de munición Que estamos consiguiendo ahora Esto también lo vamos a retirar Esto también Poquita munición de... Poquita munición de revólver, eh De escopeta, perdón Bueno, la vamos a dejar, ¿vale? Dejaremos un espacio libre Y yo creo que ahora sí que sí Ya podemos... Ah, Dios mío, perdón Se me olvidaba, se me olvidaba Se me olvidaba, Dios mío Chris Lo que pasa es que me gustaría Tener un poquito más de espacio libre Pero... Veo que no va a ser posible Vamos a ponerlo... No sé dónde ponerlo, sinceramente Aquí y luego, si acaso Pues ya quitaré el arma otra vez Y... Si me hace falta Lo he dicho Ahora sí que sí Vamos a... A continuar Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Disculpadme otra vez Es que... Es que no tengo espacio Para llevarme a esta hora ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí está Es que esta... Se supone que es la Magnum Porque es que pone Magnum ahí Pero... Yo pensaba que era distinta la Magnum Y es que ahora mismo La voy a comprar Y a fríos párragos Lo que pasa es que No sé si llevármela O sea, a Shiva no se la voy a poner Porque ya sabéis que Shiva Gastara munición como si cayera del cielo La voy a dejar en el inventario ¿Vale? Para tenerla ahí Y cuando se acerque un combate importante Nos la llevamos Venga, continuemos No recuerdo cuántos capítulos eran este juego Tengo que mirarlo A ver si está... A ver si lo pone ahí En el menú Que caballeroso ¿Vamos a pasar con esto? Sí Esto no es solo con Jill Pero con el proyecto de Uroboros También Creo que no hay nada que puedo hacer Para evitarlo Yo llamaré a la H.Q. Y intentaré tener el orden de rescindido También intentaré tenerlo de vuelta Y intentaré no tenerlos Dado Idem Bonito gesto Para despedirse Bueno, bueno, bueno Chicos, guardando A ver Estoy de vida Vamos Tengo ahí la porra Como veis Munición Munición Tendría que haber Tendría que haber mejorado un poco Tendría que haber mejorado un poco La pistola Y creo que me faltaba una mejora Para tenerla al máximo Mira que bien No me digas que no la puedo pillar yo Ni yo ni ella Es porque está hablando creo Vale Vale, ha hecho la combinación Vale, gracias Muy amable Muy amable Eso es lo que yo quería que hicieras Muy bien Es que no sé si me habré dejado algo por aquí Vale Los Sí me había dejado algo Suerte que he venido para atrás otra vez Esto me lo pido yo Y esto te lo pides tú Venga Alguien ha estado comiendo por aquí Será esa misteriosa Chica Que hemos visto a lo largo de De la serie Del juego Quién sabe Está muy chula la ambientación de este juego El diseño artístico está muy guay Un momentito Es que no sé si ponerme el Ah, vale Tengo el franco Vale Sí, sí Ya está Sí, sí Es que me había pensado yo Ponerme el franco Para estar atento Por lo que pueda pasar por ahí Arañas No me gustan las arañas No me gustan los arañas Madre mía, chaval Hasta aquí se muevan, eh Venga Dale caña Bueno, parece que va bien la porra Para cargárselas, ¿no? Parece que va bastante Bastante, bastante bien Sí, señor Vamos a avanzar un poquito más Antes de dejar el vídeo Lo que pasa es que Tienes que estar muy bien situado Para poder darles golpes Si no No le vas a dar Pero parece que mueren bastante De una forma bastante fácil, ¿no? Como os digo Yo hay muchas cosas del juego Que no me acuerdo Mirad, me lo pasé hace años ya Y varias veces Pero, guau Para acordarse de todas estas cosas Me acuerdo de los originales Así que me acuerdo muy bien Ya sabéis De 0 Del 1 Del Code Verónica De eso me acuerdo súper bien Madre mía No paran de salir, ¿eh? Machos, se multiplican Y bueno, chicos Lo he dicho A ver, no sé por dónde hay que ir Si hay que ir por aquí Por esta No, esto no he salido así Un momentito Ah, vale Bueno, perfecto, chicos Pues vamos a ver Qué hay en este cofre Vamos a pillar el tesorito Y lo vamos a ir dejando Por aquí Como siempre Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis que podéis apoyar Puntuando a me gusta Y cualquier pregunta Duda o sugerencia Os invito a que elegís Vuestro comentario Un saludo Y nos vemos la próxima semana En el siguiente episodio No os lo perdáis Adiós No os lo perdáis